Hola que tal amigos y amigas de la crítica de URAMX que pasen una excelente tarde vamos a platicar de una nueva información y el día de hoy hablaremos de información de última hora vamos a platicar en torno a una subasta que se llevó a cabo el día de hoy, estas subastas que normalmente realiza el gobierno de la república y que el día de hoy se subastaron distintos inmuebles de un personaje que muchos de ustedes ya conocerán, Joaquín el Chapo Guzmán se dio a conocer ya oficialmente que una de estas casas fue vendida exitosamente una casa en la cual Joaquín el Chapo Guzmán en algún momento se escondía de la justicia vamos a analizar esta información veremos también distintas notas al respecto como se vendieron distintos artículos y demás todo en torno a esta subasta que se llevó a cabo el día de hoy quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese que estoy seguro que esta información te va a interesar bueno vamos a arrancar rápidamente con la información y que tenemos rápidamente aquí en pantalla tenemos esta nota del universal y quiero que pongan mucha atención porque no fue lo único que se vendió el día de hoy sino que vienen más cosas por detrás y distintos inmuebles que también intentaron vender en torno a Joaquín el Chapo Guzmán tenemos casa donde se escondió el Chapo se vende en más de 2 millones de pesos tenemos la información y dice las casas de Joaquín el Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa, se subastan hoy en precios desde 1.064.000 pesos e incluyen homenaje y dice muebles, electrodomésticos y obras de arte la casa que sirvió de escondite al líder del cártel de Sinaloa previo a su recaptura en 2014 ubicada en Día Humada de 130, Colonia Guadalupe en Culiacán se vendió por 2 millones 54 mil 783 pesos muy buena cifra por supuesto pero miren, hay más información al respecto la subasta comprende 45 lotes con un valor de 42.5 millones de pesos que incluyen 24 vehículos, 9 bienes inmuebles de ellos 7 localizados en Culiacán, Sinaloa y 2 buques de carga por ejemplo, además de joyas de lujo como relojes para caballeros y ojo, porque no fue el único intento, vamos a decirlo así, por parte de la CIA de vender un inmueble de Joaquín el Chapo Guzmán tenemos esta que fue un poquito más elevada la cifra más costoso entre los inmuebles que se colocaron en subasta se encuentra en la casa habitación de calle del Acerro de las Gotas 642 en Culiacán, Sinaloa, perteneciente a Griselda López madre de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo que fue detenido y posteriormente liberado el 17 de octubre pasado y dice a un costo de 11 millones 224 mil 446 pesos de 739.46 metros cuadrados ¿qué les parece amigos? entonces finalmente se estaba haciendo el intento por vender esta casa que le pertenecía a la madre de Ovidio Guzmán, Griselda López y finalmente aquí se da a conocer cómo sirvió de escondite esta casa que se vendió el día de hoy exitosamente que aquí se las tengo en pantalla pero ¿qué no ocurrió exitosamente? fue finalmente esta casa gobierno no logra vender casa de mamá de Ovidio Guzmán en subasta vamos a recordar que la cifra fue un poquito o bastante elevada, vamos a decirlo de esta forma 11 millones 224 mil 446 pesos que no es cosa menor es bastante elevada esta cifra es por ello que también distintos compradores dijeron bueno, tampoco no me voy a arriesgar es una cifra sumamente mayor pero si tuvo éxito finalmente esto que vemos en pantalla hay que recordar que en distintas ocasiones y hay que decirlo así no creo que en algún momento a Joaquín El Chapo Guzmán le va a molestar esto que está haciendo el gobierno de la república subastando distintos inmuebles incautados por supuesto esto una estrategia que ha llevado a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la creación del instituto para devolver al pueblo lo robado todo lo que se obtenga de esta subasta se va hasta el instituto y finalmente si hay problemas en Tabasco si hay problemas en Chiapas en el Estado de México en la Ciudad de México en Puebla en cualquier lugar que necesite ese dinero finalmente este fondo también te va a servir para darle a distintos estados o quien realmente necesite este recurso es por ello que es muy importante este instituto para devolver al pueblo lo robado que aquí se los tengo en pantalla este que anunciaba Andrés Manuel López Obrador yo les detallo yo creo y en lo personal lo digo yo así lo siento no le vamos a molestar para nada a Joaquín El Chapo Guzmán que estos inmuebles incautados sean utilizados para nosotros los mexicanos finalmente esto que se obtiene nos va a regresar se va a regresar el dinero a nosotros los mexicanos entonces algo que decía Joaquín El Chapo Guzmán y que le pedía al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador es este tema pide que su dinero sea repartido a pueblos indígenas ¿por qué decía esto? este personaje que es un capo muy importante decía de acuerdo con información el abogado El Chapo aseguró que Estados Unidos pretende quitarle 14 mil millones de dólares que no es una cifra menor que es una cifra sumamente alta entonces ¿qué decía también México? ¿cuál fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? bueno nosotros no nos vamos a dejar ¿cómo es posible que nada más les vamos a ceder a los Estados Unidos 14 mil millones de dólares? y ya ellos se van con las ganancias ellos se van con el dinero decía México no nos vamos a dejar si eso quiere Joaquín L. Chapo Guzmán bueno también nosotros podemos colaborar finalmente ¿para qué? para que por lo menos aquí en nuestro país nos quedemos con la mitad de ese dinero hay que recordar que Estados Unidos pues se quiere colgar las medallitas quiere decir Estados Unidos finalmente yo hice todo este proceso yo finalmente lo metí al bote y yo también finalmente llevé a cabo el juicio de Joaquín L. Chapo Guzmán en Nueva York entonces así es como se lleva a cabo estas negociaciones estos mensajes de parte de Joaquín L. Chapo Guzmán veíamos un mensaje contundente de que quiere que este dinero sea regresado a pueblos indígenas hay que recordar cómo ha sucedido este tema de los bienes el tema de Juan Collado y Rosario Robles que podrían irse a subasta los bienes de estos dos individuos aplicándole la famosa ley de extinción de dominio que ya es oficial si hay antecedentes de corrupción si hay antecedentes de crimen organizado fácilmente el gobierno de la república puede incautarle sus bienes entonces ¿qué está pasando aquí? lo que pasó con Joaquín L. Chapo Guzmán y se lo reitero una vez más ya lo veían venir decía el gobierno de la república vamos a seguir de frente vamos contra el crimen organizado vamos a incautar distintas joyas ya sean vehículos lo que sea que tenga que ver con el crimen organizado pero también aquí de la mano de la ley de extinción de dominio también van por personajes polémicos por personajes corruptos como lo es un Juan Coyadona Rosario Robles que son o eran en algún momento figuras públicas muy importante uno que era abogado y finalmente otra que era servidora pública entonces les digo qué bueno y qué bien está haciendo esto el gobierno de la república todo lo que se vaya recuperando de parte de la SEA quien realiza estas subastas qué bueno que se esté regresando al instituto para devolver al pueblo robado hemos visto distintas notas al respecto todo es sobre las cuatro subastas de autos joyas y bienes en el gobierno de AMLO cuántas veces no veíamos esta clase de notas información de aproximadamente agosto 11 del 2019 hay que recordar que llegaba Andrés Manuel López Obrador y decía a ver vamos a ponernos a trabajar vamos a crear un instituto y finalmente todo ese dinero que se recaude al instituto se va a utilizar para los mexicanos cuando habíamos visto algo así no lo habíamos visto anteriormente por supuesto que no entonces yo no personalmente digo esto no le va a molestar para nada a Joaquín Lichapo Guzmán y de todos modos si le molestara no puede ser absolutamente nada pero yo no lo creo finalmente se está llevando a cabo este proceso de vender los inmuebles de un capo muy importante Joaquín Lichapo Guzmán esta casa que en algún momento le sirvió de escondite precisamente en aquellos años 2014 antes de su captura ahí es donde habitaba ahí es donde estaba Joaquín Lichapo Guzmán escondiéndose de la justicia en nuestro país y finalmente ya un vendedor el día de hoy tomó la decisión y dijo ¿saben qué? yo quiero quedarme con este inmueble de Joaquín Lichapo Guzmán con un valor de aproximadamente dos millones de pesos no tuvo mismo éxito la casa de la mamá de Ovidio Guzmán pero finalmente les digo estas subastas se están llevando a cabo tiempo con tiempo no es la última vez que se van a llevar a cabo estas subastas así que en un futuro ¿por qué no? se podrá vender esta vivienda pues bueno amigos les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy denle su pulgar arriba suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben compartan esta información les pido por favor que compartan este video para que más mexicanos se enteren también les dejo en la descripción nuestra cuenta de Paypal y nuestra cuenta de Twitter para que nos apoyen también voluntariamente por si ustedes quieren esto también fue una petición de todos ustedes por eso les dejamos en la descripción lo que es finalmente nuestras cuentas de donación y también les dejo mi correo electrónico y mi Twitter por si gustan mandarnos un mensaje que pasen un excelente día y me despido y nos vemos en un próximo video hasta luego